Esto pone sobre la lupa, otra vez, la batalla de las encuestas o sobre cómo medir hoy el mood del país. Y hay distintas corrientes en ese sentido. Hay críticas sobre la metodología que se llevó a cabo en Reforma, de que hay un cuarenta y tantos por ciento de indecisos. Ah, bueno, cuarenta y tantos por ciento que no contestó, que no quiso contestar y eso podría influir sobre todo por cómo se comunica el sentido. Pero también hay una parte como Federico Berrueto y Lía Banos Sáenz donde dicen que las encuestas cada vez han cambiado y que el mood del país no se puede medir en una fotografía de forma tan fácil como se hacía antes. Y esto sobre todo por lo influenciables que nos hemos vuelto como electores. Y los choques constantes de información a los que estamos expuestos. Y los choques constantes de información. Es decir, hemos visto cómo en las últimas elecciones las fotos en las encuestas han cambiado mucho y a poco tiempo. Es decir, estamos expuestos a un constante bombardeo de información que pueden cambiar la elección de un día a otro. Pero sí podemos decir que en un país como México el anuncio, la primera plana de que Claudia Sheinbaum ha aumentado y Xochitl se ha mantenido, pues sí es un golpe fuerte hacia una candidata que ya estaba mostrando señales de revivir. Que ya ha mostrado señales. Así es. Es decir, hoy Xochitl, vemos una Xochitl que le tira todo y está reaccionando. Y una Claudia que en contraparte se ha retraído. Otra vez vemos a un presidente que le está haciendo de sparring. Cuando Xochitl habla sobre los muertos en Nuevo León, ay, Claudia apenas sale al cabar reaccionando. Sí, Claudia dice, no le voy a contestar. Así es. Entonces, yo veo dos cosas. Uno, lo influyente que puede ser el anuncio de una encuesta en un medio como Reforma. Pero dos, también estoy del lado de quienes ven que las encuestas han cambiado y que las metodologías que hoy estamos utilizando pueden no ser definitivas o definitorias para un público y un electorado como México. A ver, hay que entender las encuestas en su justa dimensión porque muchas son utilizadas como mecanismo de propaganda. No puede ser que en el espectro de encuestas haya ejercicios y sondeos que le den una ventaja de 50 puntos a Claudia Sheinbaum y otros que le den una ventaja de 5 puntos. Es decir, en ese Inter hay un promedio y en ese Inter hay muchas encuestas con una metodología de muchas dudas y muchos cuestionamientos. Y hay encuestadoras muy profesionales que han dado resultados de manera consistente tanto en México como en América Latina. Yo destaco una que es Áltica. Áltica, si tú revisas los números de lo que sacaron ellos en Argentina, fueron muy certeros para predecir realmente lo que sucedió. Y en ese ambiente de tanto incertidumbre. Ellos siguen pronosticando mi ley porque la mayoría de las encuestas de Argentina no le daban nada a mi ley. Ellos han sido muy certeros en sus mediciones. ¿Y qué dicen de México? Y de México dicen, en este momento, en la última medición de mediados de marzo, vemos un 51% para Claudia Sheinbaum, un 37% para Xochitl Galvez y un 6% para Jorge Álvarez Máñez. Es decir, una diferencia de 14 puntos porcentuales. Que eso en los warrooms, por lo menos a la información a la que ha tenido acceso Código Magenta, es lo que se está manejando.